Ha concretado la segunda mesa intersectorial cuyo tema prioritario es la lactancia materna y donde es una mesa abierta, plural, democrática, participativa donde estuvieron presentes distintas áreas además del Ministerio de Salud, el cual represento, distintas áreas de gobierno y bueno, agradecidas acá a la universidad en la figura de la secretaria contadora Liliana Ortiz que nos ha oficiado de anfitriona, de anfitriona en la universidad así que con muy importantes acuerdos, muy consenso se está construyendo una agenda en común entre todos los participantes para poner en agenda pública, en visibilizar la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida y luego hasta los dos años con alimentación complementaria va a ser el primero de junio en un lugar a convenir y por supuesto que es abierta esta mesa es una mesa de trabajo participativo y plural y abierta se puede participar cualquier institución, organización no gubernamental, asociaciones civiles cualquier, incluso cualquier persona que quiera participar y que tenga algo que decir cuando digo algo que decir, cuando tenga algo para aportar en este consenso en esta construcción colectiva que estamos logrando, digamos La verdad que muy contenta la universidad toda de ser sede de la segunda mesa de la lactancia obviamente construyendo y fortaleciendo lo que es este concepto de que la lactancia materna es un hecho no solamente natural y responsabilidad de la persona lactante sino es responsabilidad de la sociedad toda hacia el seno de la familia todos son responsables de darle el tiempo, de darle el espacio de darle las condiciones para que la persona lactante lo pueda hacer de manera tranquila y en el plano social, en el plano laboral la sociedad toda debe trabajarla y fortalecer para que este hecho que parece ser tan natural se pueda dar y no haya muchas cuestiones que lo vayan interrumpiendo